Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos ASP.NET desarrollando una pizzería online utilizando el lenguaje de programación C Sharp creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos trabajando con lo que eran las sesiones organizando por acá esta zona de arriba y luego trabajamos con la parte de acá de LBL, órdenes cerradas, punto text esto significaría que me iba a servir la parte de generar órdenes tanto para cuando txtDato, punto text, que sería la parte de las órdenes abiertas como la de txtCerrado, punto text, que es la parte de las órdenes cerradas en este caso cuando están abiertas le paso el parámetro false y en caso de que estén abiertas le paso true, pero cuando estuvimos realizando la compilación descubrimos varios errores. Un error que se repetía mucho era el error de la inconsistencia que había entre órdenes ASPX y órdenes la entidad ok, entonces ve lo que dice Cibernauta abrí orden le cambié el nombre de órdenes por orden a la clase si y luego comencé a compilar para ir sustituyendo en donde decía órdenes donde llamaba a este tipo de dato órdenes por orden y de esa manera se solventó el asunto ahora por acá también en la parte de las órdenes cerradas acá en la parte del txtCerrado1 teníamos un inconveniente de que acá recuérdate que el autopostback era igual a true y acá también autopostback igual a true y no lo teníamos realizado de esa forma si entonces esos son los cambios que se hicieron claro, lógicamente también esto afectó a la clase conexión y al afectar a la clase conexión recuerdo que afectó también a la parte de ventas que está aquí abierta entonces poco a poco comienza modificando lo que es acá la parte de orden si y luego vas compilando y vas viendo cuáles son los errores de sintaxis que te van dando y él te va indicando en el compilador cuál es la parte que tienes en donde aparece el error y vas y lo corrige ok simplemente tienes que cambiar la palabrita orden tanto en los códigos de los webforms como en clase conexión que acá tenemos bastantes métodos ok entonces ve vamos a pasar a la ejecución ya en sí del programa programa y vamos a conectar de una vez para hacer una prueba vamos a bien y la clave 1 2 3 4 5 le damos conectar y aquí está bienvenido javier desconectar nos vamos acá a consultar órdenes y ve tenemos órdenes abiertas órdenes cerradas y estadística y estadística mira ve que la estadística sale directo porque la estadística tiene que ver con estos datos que están acá con la cantidad mira ve javier tiene 4 y 3 la sumatoria sería 7 y milena tiene 3 y 2 la sumatoria sería 5 entonces aquí está javier y milena 7 y 5 aquí está el gráfico estadístico entonces ok por eso no hay ningún inconveniente pero vamos a ver las órdenes entonces aquí tenemos que estas órdenes fueron hechas en el mes de agosto las que están cerradas vamos a buscar aquí las órdenes cerradas en el mes de agosto y aquí entonces cerraríamos con el mes de agosto 31 entonces aquí te das cuenta ¿verdad? órdenes para agosto 2013 aquí está 12.8.2013 vamos a revisar aquí 12.8.2013 y están cerradas entonces quiere decir que las órdenes cerradas si no están funcionando si le damos ver orden detallada y aquí la vemos cheese bites 3 y 2 75 y 30 y la multiplicación de ambos da 2.25 y 60 ¿sí? aquí está 3.75 2.30 muy bien vamos entonces a la parte de la parte de las órdenes abiertas aquí las órdenes abiertas estarían en el mes de septiembre estamos a miércoles 9 septiembre bueno vamos a colocarle todo el mes de septiembre aquí el mes de septiembre 30 30 y aquí la tenemos ¿sí? 1.9.2013 3.9.2013 ver orden detallada 300 4 por 75 aquí la tenemos y la otra debería ser 3 por 30 que sería 90 ¿sí? aquí está 3 por 30 que sería 90 si le doy despachar le cambio el estatus y aquí están las estadísticas entonces lo que tienes que hacer si ven out aquí vimos en la parte de administración como puedes agarrar y tomar cada uno de las pizzas puedes incluir las pizzas puedes colocarle la imagen subirle la imagen ¿sí? también acá en la parte de consultas aquí tienes la lista de las cuatro pizzas que están incluidas pero si te das cuenta están dos de tipo familiar una sencilla y otra de tipo mediana si escogemos la mediana va a salir simplemente la mediana entonces en lo que corresponde también a la parte de ventas aquí tienes la parte de ventas ¿eh? entonces puedes realizar otra venta como ya vimos en su momento dado claro aquí te van a aparecer los diferentes tipos de pizzas tú vas a ver los precios acá arriba y le vas a dar luego ordenar y él te pone allí un tiquecito que vas a poder mostrar con el stream builder y luego ordenar ¿sí? muy bien entonces a grosso modo esta es la parte vamos a hacer una cosa vamos a desconectar un momentico y vámonos a la parte acá de login y vamos a cambiarle de una vez la parte que tiene que ver con login login eso está aquí dentro de admin aquí en la parte de diseño en la parte del password text mode password ok ya que se estaba viendo el password ejecutamos nuevamente conectamos vamos con Javier y ahora ve que no me sale el password si no tengo que colocarlo directamente con punticos como debe ser aquí también puede registrar un nuevo usuario es decir el sistema cibernauta está bastante completo de un buen nivel y puedes entonces adaptarlo a tus necesidades si con esto hemos llegado a la conclusión de nuestro proyecto de pizzería online cibernauta los programas fuente los voy a hacer llegar el código base el código fuente para que entonces puedas revisar y comparar en caso de que tengas alguna duda sobre todo con lo que fue el traslado del video 54 al 55 ok entonces allí vas a poder ver en el código base en el código fuente lo revisas con calma en caso de que tengas alguna duda lógicamente el programa lo puedes extender y adaptar a tus necesidades ya que se vieron técnicas bastante interesantes que van a prepararte como un programador en C Sharp en ASP.NET versión C Sharp de muy alto nivel te mando un abrazo cibernauta y nos veremos en el próximo curso hasta entonces cibernauta de la y y y y y y y y y Gracias.